Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia al hermano Nelson Condori ¡Cuántos aplausos! Es el máximo líder que nos representa a toda Bolivia que nos representa a los nuevos departamentos ¡Papadita, papadita! Bolivia, Bolivia, Bolivia ¡Nelson! 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 Gracias al máximo líder Le brindamos un fuerte aplauso al hermano Nelson Seguiendo con el programa y el protocolo Continuamos con las palabras de circunstancia a cargo del hermano Elfner Larrazaba Le damos la bienvenida El expresidente del Comité Cívico de Achacachis Hermanos y hermanas Muy buenas noches ¿Dónde están los hermanos de Adepcoca? Los hermanos de Transporte Pesado ¿Dónde están los hermanos de la SED Sub-CD? Los hermanos del Comité Cívico El Departamento de la Paz Bienvenidos Resistencia de Mujeres Bienvenidos Muy buenas noches A todos los hermanos A los hermanos gremialistas Hoy es un día histórico 14 años hemos vivido en una pesadilla Y este año nos toca despertar de esta pesadilla 14 años de impostura 14 años de corrupción 14 años de prebendalismo 14 años de abuso del poder Hemos visto con mucha pena En estos 14 años Cómo los han encarcelado Cómo los han gasificado Diferentes sectores hemos estado en la lucha Pero jamás habíamos entendido Que unidos podemos lograr la victoria Hemos logrado Ganar muchas batallas Pero la madre de las batallas se acerca Y están en las elecciones nacionales Tenemos que elegir un gobierno democrático Pleno y soberano Y a ese camino vamos Hermanos y hermanas Bolivianos y bolivianas Hoy más que nunca estamos unidos Bienvenidos a los hermanos de Santa Cruz A los hermanos del TENI Ahora ustedes pueden ver hermanos Que estamos unidos en la diversidad La unidad de la diversidad Hermanos bolivianos Nuestros gobernantes Nuestros ex gobernantes Habían sido sabios Y en nuestra moneda Nos habían dejado Palabras sabias Que en la unidad Está la fuerza hermanos Ahora tenemos que luchar Para derrocar De una vez por todas Al tirano Que durante 14 años Nos hizo creer Con un falso discurso Que estábamos viviendo En un proceso de cambio Que gobernaba Escuchando al pueblo boliviano No podemos retroceder El día de hoy No podemos retroceder En las próximas elecciones No podemos permitir Que la soberbia Retorne a nuestro país No podemos permitir Que aquellas personas Que están amenazando Desde el trópico Aquel señor Que está amenazando Desde Argentina Con formar milicias Se torna al poder Nunca más La soberbia En el poder Hermanos bolivianos Estamos unidos Ahora Todos los sectores E invitamos A todos los sectores A nivel nacional A unirse A este gran acuerdo Por la unidad Por la unidad Por la unidad De nuestro país Hermanos bolivianos No tenemos miedo La democracia Ante todo Nosotros Las organizaciones Las instituciones El 9 de enero Hemos firmado Un pacto Un acuerdo De unidad A nivel departamento El único objetivo Unir a todos Los líderes Somos el departamento De la paz Y tenemos que salir Adelante Como parte Del eje troncal Invitamos A todas las organizaciones Instituciones A sumarse A este gran acuerdo Por Bolivia Que viva la democracia Que viva Que viva El departamento De la paz Que viva La unidad Que viva Que muera La tiranía Que viva Muchísimas gracias Hermanos Quien se cansa Nadie se cansa Quien se rinde Nadie se rinde Terrorismo De nuevo Nuevo Terrorismo Seguido con el programa